Ahora le pusieron el gas, ella resolvió su problema y ahora el apagón general y ahora la falta de todo. ¿Usted cree que vale la pena callarse? No. Que ni un solo cubano más se calle. Nunca más. No ahora, gente. Yo no te estoy hablando para ahora. Yo te estoy hablando para ahora y para desde ahora que nunca más nadie te calle la boca. Para que nunca más nadie te diga qué tienes que decir, cómo tienes que pensar, por qué tienes que decirlo así. Nadie. No tema decir lo que usted piensa. No tema decirle al que lo hace mal, qué malo eres. No temas decirle al que hace bien, qué bien lo haces. No se calle nunca más el pueblo cubano porque por años, por décadas de silencio, de sumisión es que hemos llegado al punto en el que estamos. No hable, no te marques, no digas eso que te van a mirar mal. No, no digas eso porque un revolucionario no diría eso. Este no es el momento de decir eso. Hablemos después. Por todo eso que conocemos muy bien, estamos como estamos hoy. Que el pueblo cubano no se calle nunca más. Que nadie más pueda amordazar al pueblo cubano. Ustedes están en la calle hoy. Sigan en la calle. Aunque le pongan la luz, sigan en la calle. Aunque le pongan el agua, sigan en la calle. Aunque le pongan comida en todas las esquinas, sigan en la calle. Porque todo eso es un espejismo para sacarte de tu misión de ser libre. Por comer hoy un poquito mejor, por tener guardado un poquito de arroz, no eres libre, hermano. La libertad no está en el estómago. La libertad no está en el hambre que tengas o no. El hambre te la causan para que no puedas, no tengas tiempo y no quieras pensar en la libertad. Pero la libertad está aquí. La libertad está aquí. La libertad está en el futuro maravilloso del que te han privado todo este tiempo. Estás haciéndolo bien. El camino en la calle. Con tus hijos, con tus viejos, con tus hermanos. El camino en la calle. El camino en el reclamo social. Unánime. El camino en señalar al culpable. Al único culpable. El partido comunista terrorista. Tú puedes hacerlo. Ya está La Habana en la calle. Varios municipios. Que salga Matanza. Que salga Pinar del Río. Que ahora mismo está devastado. Que salgan a la calle. Santi Espíritu. Santa Clara. Cien Fuegos. Ciego de Ávila. Camagüey. Las Tunas. Las Tunas. Holguín. Todas las provincias. Todos los pueblos. Todos los barrios. Todos están en apagón. Todos están en olvido. Todos están desamparados. Que nunca más el dolor de otro cubano. Te sea ajeno. Que nunca más el grito de una madre pidiendo ayuda por su hijo preso. Te sea ajeno porque mañana serás tú o los tuyos. Quienes van a estar sufriendo de la misma manera. Todos están viviendo bajo el mismo yugo. Todos están viviendo bajo el mismo maldito amo que te esclaviza, que te acaba, que te masacra. Todos tienen que liberarse. Todos tienen que levantar la rodilla del piso a la vez. Este es el momento. No lo pienses más. Cuba. Levántate. Se acabó. Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos miedo. Se acabó el engaño. Ya se acabó. Ahí es usted sentido. Haciendo daño.